Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Quiero retomar el hilo de lo que Jorge Álvarez Maínez estaba comentando. Tenemos como Cámara de Diputados una gran responsabilidad en la discusión del paquete fiscal. Cuando estamos discutiendo los ingresos y el presupuesto de nuestro país, estamos discutiendo su presente y su futuro. La verdad, y lo dije en la comparecencia del secretario de Hacienda, la verdad es que es un paquete fiscal que no pone en aprietos al país en el 2024, pero al mismo tiempo es un paquete fiscal que no genera nada más. Esta ley de ingresos es realmente una lástima por quinto año consecutivo. Porque se tenía todas las capacidades para hacer una verdadera reforma fiscal, para pensar en lo que México necesita para construir una mejor posibilidad de futuro. Este paquete fiscal y esta ley de ingresos representa, en términos del Producto Interno Bruto, un ingreso muy similar al que teníamos en 2018. Es decir, en cinco años y en este, su último presupuesto como gobierno, no hay incremento en los ingresos. Y sin más dinero es muy difícil que podamos cumplir las aspiraciones que tiene nuestro país. Es inexplicable qué está pasando en el ingreso en temas como el IVA. Tenemos una caída del IVA cuando hay aumento en los ingresos laborales, cuando hay aumento en las remesas y cuando hay más transferencias de programas sociales. ¿Por qué una caída del IVA? ¿Por qué subestimar los ingresos? Es una pregunta que se tendría que responder con toda seriedad. Pero regreso. ¿Por qué no pensar en la política fiscal y en la reforma fiscal que este país necesita? México y en esta ley de ingresos se estima que sólo recaudaremos el 14.4 por ciento del Producto Interno Bruto como recursos fiscales. El promedio de Latinoamérica es 21 por ciento. México recauda menos que Jamaica, Cuba, Argentina o Perú. ¿Cómo vamos a ofrecer un mejor porvenir para nuestra población si no tenemos los recursos suficientes? Por eso hoy queremos proponerles que regresemos a una discusión seria, regresemos a una discusión de las necesidades que tiene nuestro país. Y aquí queremos decirles si es posible hablar de una reforma fiscal de un verdadero gobierno gobierno de izquierda. Sí es posible aplicar una tasa diferenciada del ISR a personas físicas en el último decil de ingresos, subir a los más más ricos progresivamente del 32 por ciento que hoy se paga hasta el 45 por ciento. Esto nos daría más de 25 mil millones de pesos. Sí podemos establecer un acuerdo de homologación a nivel nacional para establecer un marco jurídico que cobre la tenencia en todo el país, para que por causas electorales los gobiernos locales no huyan a esta responsabilidad. Sí podemos hablar de introducir un impuesto a la riqueza neta que grabe el patrimonio total de las personas, decontrando por supuesto sus deudas e incluyendo inmuebles, automóviles, cuentas bancarias, bonos, acciones, empresas, joyas, obras de arte. Porque necesitamos en el país más dinero si queremos combatir de verdad la pobreza y la desigualdad. Sí podemos crear un impuesto ambiental a las emisiones de gases de efecto invernadero basadas en el daño social causado. Si lo hacemos con las empresas más contaminantes, estaríamos recaudando más de 37 mil millones de pesos. Y sí, como decía Jorge Álvarez Maínez, podemos etiquetar desde la ley de ingresos los IEPS al tabaco y a la comida chatarra, a los refrescos, y con eso etiquetarlo para financiar el sistema de salud que requerimos. Podemos además proponer la creación de 32 sistemas de administración tibutaria en cada uno de los estados de la República para que las entidades sean responsables de ir a buscar sus ingresos para poder cubrir con sus necesidades. Porque al contrario, estamos federalizando y centralizando los recursos. Hoy, del ramo 33, los recursos para la salud a quienes se han adherido al IMSS-Bienestar ya ni siquiera los recibirán los estados, irá directo a la Secretaría de Hacienda para ejercer su gasto. Los estados que se adhirieron al IMSS-Bienestar estarán perdiendo todas sus capacidades y toda su potestad. Señoras y señores, pensemos en el futuro del país. Este país necesita leyes de ingreso diferentes a las que estamos discutiendo el día de hoy. Muchas gracias, Juan.